Ahora sí, ¿no? Vamos a hacer una primera parte que va a consistir en... Nada, no sé. Vamos a arrancar a la izquierda de su pantalla, el señor Pablo Méndez. ¡Gracias! Les vienen de acá, ya les lauchan. Charlitos, ya saben a Carlitos, no hay... ¡Qué claro, ¿no? Me corro acá porque... ¿Ven todos? El Magnífico, el Único, de Ohm de Bon. ¡Singoro, Casalla! En la derecha de su pantalla Este señor que nos va a honrar Ahora el 31 de julio se va a tocar Al Centro Cultural Kirchner Hacer Algo de lo que no puedo hacer aquí Me va a mostrar Como todos los que saben Hernán Vamos a hacer una parte con unos boleritos Una parte de Con flores Y después de la segunda parte Vamos a hacer un poquito de swing Para poder bailar Si es que resiste este lugar En los boleros se puede empezar Oye chico No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Cuidado Cuidado mi vida Cuidado mi vida Mi amigo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre 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 Y de ser dignidad Ansiedad de angustia y desesperación Toda una vida que estaría contigo No me importa quién mora, ni por dónde Pero junto a ti No me importa quién mora De decirte siempre, pero siempre, siempre Quieres ser mi vida Ansiedad de angustia y desesperación Toda una vida Estaría contigo A mí, a mí ya no me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Ay mamá, me va cañete Toda una vida Vivirá contigo, vivirá contigo Yo quiero contar Toda una vida Ay mamá, me va cañete Vivirá contigo, vivirá contigo Toda una vida